...ética y también empiecen a distinguir cada una de las letras, Marcelo. No solo eso, sino que automáticamente van a cambiar la forma de lectura. Es decir, muchas veces, ¿te acuerdas que nosotros decíamos que hay que cambiar la forma de leer para que no sea silábica, que es como muchas veces enseñamos? Ellos automáticamente van a sacar la forma en que está escrita, reconocen las letras y a su vez están dándole una intención gramatical. Automáticamente sacan ese concepto y lo van a interiorizar mucho mejor. Ok, ¿cuál es el siguiente ejercicio, Cato? Bueno, vamos a hacer con José un ejercicio que demuestra por qué este método es tan eficiente y le sirve a ellos mucho en su concentración. Voy a hacer con José... José, hay que decir que tiene un año y medio, ¿cierto? José, ven, vamos a hacer el ejercicio. Ven, que mamita está en la casa virándote, ven. Muy bien. José, esto no son BIPs, simplemente son tarjetas, pero es el resultado de la concentración que le ofrece el trabajar con el método. José... Ponlo más para la parte, ¿quién puede olvidar la cámara? Fíjate. Ven, José. Que es correcto. Uy, que bien. Mira, José. Gato, pollo, pato. Pato. Mira. Gato, pollo y pato. Gato, pollo, pato. ¿Dónde está el gato, José? El gato. Excelente, José. Muy bien. ¿Dónde está el pollo? Muy bien, José. ¿Aquí está el pollo? Pollo. Aquí está el pollo. Y el pato. Muy bien. Bien. Con Sarita, que tiene el lenguaje más desarrollado en Sara, que José se trabaja diferente. Sara, mira. Barco, teléfono y avión. Barco, teléfono y avión. ¿Dónde está el avión, Sara? Avión. Busca el avión. Muy bien. Muy bien, Sara. El barco. Muy bien, Sara. Excelente. ¿Y qué quedó aquí? ¿Qué quedó aquí? No. ¿Un qué? No. ¿Té? Un teléfono. Un teléfono. Muy bien. ¿Nos vamos de merienda ahora? Sí. ¿Qué vamos a comer? ¿Rosquitas? ¿Rosquitas? Sí, me invitas. Muy bien. Tú comienzas con dos imágenes, luego vas ampliando la cantidad hasta cuando ellos ya comienzan a... Bueno. Una de las situaciones que se presentan más a menudo es que los papás tendemos a desesperarnos, a no tener la paciencia de pronto para esta clase de procedimientos. O como vemos que pasa una semana y no vemos resultados, pues tiramos la toalla, como decimos coloquialmente. Yo sí quisiera que ustedes les hablaran a aquellos papás que están en su hogar, aquella mamá que le gusta dedicarse y que dicen, ay, yo quiero que mi hija de dos años, cuando tenga dos años, también diferencie las cartas así, también diferencie las figuras, las letras, los colores, como los niños que ustedes nos han presentado hoy. ¿Qué recomendaciones les darían específicas? Yo sé que de pronto las recomendaciones las damos al final del programa, pero quiero que desde ya aprovechar el tiempo para que no se angustien los papás, para que no se desesperen, para que no tiren la toalla, para que sigan este ejemplo y puedan conseguir estos resultados. Bueno, ¿qué te diría? Mamás, papitos, porque igual la familia se puede unir para este tipo de actividades. Los resultados que vemos en Sara y en José no son producto de dos o tres días, sino que viene de casi cuatro meses. Lo que te dije al comienzo, lo importante, la constancia, la dedicación. No importa que tenga que ser un lugar cerrado, que no haya nada de distractores, eso no tiene nada que ver. Si es niño cuando está mostrando las imágenes o los beats, mira para otro lado, si no crees que te está prestando atención, no te preocupes porque igual ellos se están escuchando y en algún momento van a hacer clic y van a tomar como la iniciativa de prestarte la atención necesaria. Lo importante es que seas clara, que lo hables en un tono, que ellos escuchen, no con pechiche, no con, ay, este es el barquito, que este es el carrito, sino con el nombre de las imágenes. Nada en diminutivo, sino la palabra como es. Nada, y el tono de voz que sea fuerte, o sea, que sea algo que sea claro, comienza con algo muy básico, con las imágenes que ellos conozcan, un carro, un pato, algo que a ellos le llame la atención, que sean con dos imágenes. Y palatinamente, cuando ya ves que ella está trabajando, ve ampliando el número de cartas o de imágenes. Puedes coger fácilmente, en tu casa encontrarás imágenes. Además, hasta con las fotos de tu familia lo puedes hacer, mamá, papá, el niño, el abuelo, son cosas que son fáciles para conseguir en la misma casa, con marcas de productos, que en tu casa puedes encontrar aceite, gaseosas, lo puedes hacer. Cuando vayas por la calle, igualmente, hay muchas herramientas que lo puedes usar. No te vayas a frustrar porque no consigues el resultado inmediatamente, vas a ver que con el trabajo tuyo, la dedicación de ellos, lo vas a conseguir. Marcelo, ¿esto es indicado a hacerlo varias veces al día, o con que sea una vez al día, pues ya podemos ir viendo resultados? Mira, para que los resultados sean óptimos, hay que hacer la misma secuencia mínimo entre 3 y 4 veces al día. La misma secuencia, es decir, si escogemos lo que yo entiendo, ¿no? Me corrige si me equivoco. Cogemos los colores como Kathleen tenía. Esa secuencia de colores la hacemos en la mañana, en la tardecita, final de la tarde y en la nochecita. Además, se puede hacer otra secuencia adicional, o sea, aparte de los colores, puedes hacer los números, puedes hacer las letras, puedes hacer 2 o 3 secuencias, sí. Pero, ¿qué pasa? Uno dice, lo tengo que hacer 4 veces o 3 veces al día, y uno piensa que es mucho tiempo. Fíjate que el tiempo que nosotros le tenemos que dedicar para esa actividad exclusiva es al mismo ritmo en que Katy mostró los colores al principio, como se lo mostró Sara. O sea, morado, blanco, azul, amarillo. Bueno, y a eso ahí va. No me demoro más de 20 segundos en mostrarle o hacerle la presentación. Y ahí termino. Después podemos hacer cualquier otra cosa con el niño o cualquier otro tipo de actividad. Después volvemos y repetimos. Entonces, es muy poquito el tiempo, pero muy bien aplicado, y que a ellos les va a dar mucho resultado. ¿Por qué? Porque después, lamentablemente, les estamos enseñando a estudiar repitiendo cosas nada más. Mientras que de esta forma, por más que sea repetitivo, ellos están utilizando su hemisferio derecho del cerebro, que es la parte creativa, y está entrando por sus sentidos. Entonces, esa información no solo se almacena momentáneamente, sino que se almacena a largo plazo. Es por eso que un niño de muy pequeñito puede identificar muy rápido palabras. Y empieza a leer mucho más rápido, empieza a hacer secuencias, empieza... José, por ejemplo, acá pusimos tres por un tema de tiempo y espacios, pero él prácticamente está trabajando casi entre ocho y nueve fichas sin equivocarse. Y cuando se equivoca, él mismo la da vuelta y vuelve a la que corresponde. Entonces, ese nivel de memorización de ellos, imagínate un niñito tan pequeño. Bueno, yo tengo una duda, yo, pues, como mamá, me asaltan siempre inquietudes, y es, ¿cómo podemos explicar que, haciendo la secuencia, como Kathleen nos mostró, con esa rapidez, no deteniéndonos, sino amarillo, verde, azul, morado, blanco, negro, tal, se les quede grabado? Es decir, ¿qué explicación científica, anatómica...? Es un mensaje subliminal. O sea, es lo mismo que cuando en una película te ponen una frase determinada y te la muestran muy pocos segundos. Digamos, los sentidos del ser humano están preparados que para cuando te muestran algo muy poco tiempo, vos tengas que fijarte mucho más la atención en eso. Entonces, si a vos te muestran una cartilla y te dicen, este es el rosado, mira qué lindo es el rosado, se empieza a aburrir porque ya ha cambiado mucho. Pero si tú le cambias muy rápido, ¡hey! ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ahí automáticamente van guardando la imagen con el sonido, la imagen con el sonido, y le retienen muchísimo más rápido. Bueno, ahora dijiste algo muy interesante, Marcelo, era el tema de las palabras ya. ¿A partir de qué edad podemos empezar a trabajar la lectura con ellos? ¿A que ellos empiecen a diferenciar la fonética, las palabras, empiecen a diferenciar las letras también del abecedario para formar palabras? Entre más pequeños, mucho mejor. O sea, no tenemos que esperar que tengan tres años, cuatro años, que es cuando supuestamente deben empezar a... Las palabras automáticamente, los niños se deben empezar prácticamente a los niños pequeñitos desde los ocho meses ya empiezas a trabajar con palabras. Independientemente de que lo reconozcan, fíjate por ejemplo. Independientemente es una lectura global, es una lectura global. Con el tiempo, tú le muestras solamente la palabra y ellos, así no hablen, muestran la parte del cuerpo y ya identifican la palabra como una lectura global. Luego, con el tiempo, sí se le va mostrando cada vocal, cada consonante, cada fonema. Esa es la idea del proceso. Primero global y después cada palabra, cada letra. Esas palabras que tiene Katy en la mano se manejan los chicos de meses, desde ocho meses. Nosotros trabajamos con ellos desde los ocho meses con esas... Vamos a hacer un ejercicio, a ver, Sara. Sara, mira. Mesa, silla, ojos y boca. De esta manera se muestra. ¿Por qué? Porque la atención en los niños de ocho meses, obviamente, es mucho más dispersa. Uno no se tiene que desesperar. Simplemente esperar un momento adecuado en que ellos no estén ni inquietos, ni con hambre, ni nada. Y llegar en el momento de llamarles la atención. Bueno, mira, tengo una sorpresa que mostrarte. Aquí están los pies, la mesa, aquí dice sí y aquí dice... ¿Y Sara ya las puede identificar y decirlas? No, porque Sara empezó a trabajar el método ya grande. Deberían, con las palabras, deberían empezar a trabajar el método de los ocho meses. Ok. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa para comerciales. Regresamos un minutico para hacer más ejercicio. En el último segmento. Ya volvemos. ¡Suscríbete! Papaya. 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 Este, esta fruta. Ki. Kiwi. Kiwi. Esta. Lu. 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 Y esta. Man. Mango. Mango. Qué divino. Muy bien, chocos. Bueno, él en su, en su vocabulario, pero realmente si se lo entiende, hay que decir que José tiene año y medio y habla muy bien, diferencia a las frutas y las dice en su vocabulario, pero las dice, ¿verdad? Por ejemplo, el tomate de árbol, no va a decir tomate, se dice árbol. Claro. Y para él, las terminaciones ya. Listo, ya nos quedan pocos minutos, recomendación. Y las personas que de pronto quieran aprovechar este método, que quieran conocer más a fondo sobre él, Marcelo, dónde se pueden comunicar. Ok, mira, el tema de las recomendaciones es tener paciencia, tener tranquilidad como todo lo que se hace con los niños. No hacer que sea aburrido para los chicos, sino que sea entretenido, que sea divertido, que sea un momento en el cual uno comparta con el chico y no algo apretado. Recomendaciones, dónde pueden encontrar más material con esto, internet está plagado, hay full información de eso. O se pueden poner en contacto si quieren con nosotros, ¿sí? Ahora al teléfono 373-3274, entonces nos llaman a nosotros y cualquier información, cualquier cosa adicional, nosotros con mucho gusto se lo damos y los ayudamos en lo que necesitan. Muy bien, muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias Diana, Kathleen también, niños, José y Sara, chao, nos vamos, digan adiós allá, digan adiós, chao, eso, y a ustedes también mil gracias por acompañarnos mañana, los esperamos sin falta, 10.30 de la mañana, porque tendremos en miércoles de consulta un tema muy interesante, el cáncer de mamas, chao. Gracias.